En un hecho histórico, la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil continúan con el procedimiento de extinción de dominio en contra del Partido Arena, para recuperar el dinero proveniente de una donación de Taiwán para atender las afectaciones de los terremotos de 2001. Sin embargo, el dinero fue desviado para la campaña política de Tony Saka. El fiscal detalló que se incautaron dos inmuebles, 17 vehículos y la deuda política, que según los valuos e informes del Tesoro Público, equivalen aproximadamente a 3.9 millones de dólares. La idea es de que los bienes o fondos de valor equivalente que pertenezcan al Partido Político Arena sean entregados o más bien pasen para el Consejo Nacional de Administración de Bienes. El único objetivo de las autoridades es recuperar el dinero robado por el Partido Alianza Republicana Nacionalista Arena, ya que por muchos años saquearon el país para llenarse los bolsillos. Como una forma de recuperar los 10 millones de dólares que se utilizaron para la campaña política del año 2003 y 2004. Casi 20 años tuvieron que pasar para iniciar la recuperación del dinero robado a los salvadoreños, en medio de un hecho que causó luto y dolor a las familias. Este es solo el inicio de los procedimientos que las autoridades realizarán para que todo el que haya sustraído dinero del Estado lo devuelva. Ana Yancy Ábrego, Noticiero El Salvador.